Entonces, comunicación social, iniciaríamos en este momento. Muy buenas tardes. Bienvenidos a la sesión número 74 de la Comisión Edilicia de Planeación, Desarrollo Urbano y Obra Pública. Hoy, jueves 12 de agosto de 2021, siendo las 12 horas con 10 minutos, damos por iniciada esta sesión, para lo cual le pido al regidor Rigoberto, si nos ayuda, por favor. Con gusto, Luis Arturo. Buenos días a todos, pero creo que no te va a poder ayudar porque no me ha dejado el documento. ¿Sabes? Lo enviaste al chat de Obra Pública a la Comisión y no estoy ahí. ¿Necesitas agregarlo, Luis Arturo, para que se lo mandes? O mándaselo al chat personal. ¿Necesitas agregarlo, Luis Arturo, para que se lo mandes? O mándaselo a la Comisión y no estoy ahí. ¿Listo? Va estando ahorita. También Gris lo está enviando, pero a ver si ya llegó. Una disculpa, regidor. Listo. No, 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 no te preocupes. Aquí lo tengo ya. Vamos a iniciar con el registro de asistencia y declaración de pongo. Obviamente, ahí tú tienes el acta, ¿verdad? Así es, aquí tengo el acta. Luis Arturo Casillas. Presente. Miguel Guadalupe González González. Presente. Gustavo de Jesús Navarro González. Presente. Norma del Carmen Orozco González. Tito Samuel de la Torre Hernández. Rigoberto González Gutiérrez, presente. María del Carmen Gallegos de la Mora. María Concepción Franco Lucio. Presente. Y José Antonio Becerra González. Informarle, presidente, que nos encontramos en este momento cinco de nueve integrantes, por lo que tenemos forma. Entonces, los asuntos que aquí revisemos tienen validez legal. Le pediría si nos ayuda con el siguiente punto, por favor. Con gusto, el siguiente punto es la propuesta del orden del día y, en su caso, aprobación. Y el orden del día propuesto para esta sesión es el siguiente. Primero, registro de asistencia y declaración de quórum. Segundo, propuesta del orden del día y, en su caso, aprobación. Tercero, oficio suscrito por el licenciado Omar Navarro Navarro, jefe de regularización de predios rústicos y urbanos, con el visto bueno de la licenciada Lucía Lorena. Donde solicito que el permiso emita el decreto formal de rehabilitación de lo siguiente. A. De una propiedad privada ubicada en la calle Chulavista, sin número. El estacionamiento Chulavista, en el municipio de Zepatistán de Morelos, Jalisco, a favor de los ciudadanos Salvador Navarro Fernández e Irma Teresa Córdoba Velázquez, con una superficie de 199 metros cuadrados. D. De una propiedad privada ubicada en la calle Abasolo, número 156, en la delegación de Capilla de Guadalupe, en el municipio de Zepatistán de Morelos, a favor del ciudadano Miguel González González, con una superficie de 239.52 metros cuadrados. Punto número cuarto, oficio suscrito por el arquitecto José de Jesús Aceres Cuellar, donde solicita se autorice escriturar una superficie de 4.686.55 metros cuadrados como área de excepción para viabilidades, y una superficie de 3.794.53 metros cuadrados como área de excepción para destinos del accionamiento real San Francisco, ubicado por la calle 5 de Febrero, sin número, al oriente de la ciudad de Cepatistán de Morelos, Jalisco. Punto número quinto, oficio suscrito por el ingeniero José Alfredo Martín Franco, donde solicita se autorice escriturar una superficie de 3.472.15 metros cuadrados como área de excepción para viabilidades del accionamiento Lomas del Carmen, etapa cuarta, ubicado en esta ciudad de Cepatistán de Morelos. Punto número sexto, oficio suscrito por el licenciado Arturo Martín Franco, en relación al accionamiento denominado Los Alpes, segunda etapa, ubicada en la cabecera municipal. Punto número séptimo, puntos varios y octavo, clausura. ¿Están a favor del orden del día? Manifestarlo. Muchas gracias. Se incorporó con nosotros la regidora Carmelita Gallegos, mientras se hacía la lectura del orden del día. Bienvenida, regidora. Ya está registrada aquí su asistencia. Muchas gracias. Gracias. Buenos días a todos. Buenos días. Bien, entonces, dando seguimiento al orden del día que el regidor Rigoberto nos hizo favor de leer, pues en el punto tres, siguiendo con el proceso de regularización de predios, nos hacen llegar dos documentos, los cuales ya cumplan con los requisitos, para emitir un decreto formal de regularización. En la sesión anterior, pues fueron casi 70 documentos o expedientes los que alcanzaron este proceso. El día de hoy, pues son dos, no porque sean menos, quiere decir que son menos importantes, pero quedamos en comisión que conforme fueran llegando, íbamos a estarlos comisionando para que los beneficiarios, pues en tiempo y forma y de manera oportuna, continúen con su siguiente trámite. La solicitud que recibimos por parte del licenciado Omar, con el visto bueno de la licenciada Lucía Lorena, es para que emitamos el decreto formal de regularización de dos predios. Un predio a nombre de Salvador Navarro Fernández e Irma Teresa Córdoba Velázquez, y el otro a nombre de Miguel González González. Cumple con los lineamientos y los requisitos para esta solicitud. Ya después de este, pues vendría lo que es el convenio, pero primeramente había que decretar formalmente regularizados estos dos predios. No sé si hay alguna pregunta en relación a estos dos expedientes. Si no es así, le pongo a consideración para subirlos a la sesión de ayuntamiento de la próxima semana, si están a favor de que decretemos formalmente regularizados los predios mencionados. Entonces, si están a favor, los seis a favor. Una pregunta. Ah, perdón Gus. ¿Estos también pasaron por la Comur? Sí, lo único que cuando los vimos en la Comur, de hecho no en esta última Comur, estos dos tenían un detalle en cuestión de unas firmas de colindancias, porque creo que uno de ellos tiene un apoderado y no había venido a firmar. Entonces, por eso no salieron con el paquete anterior, quedaron para este. Y tenemos, les comento, por ahí quienes ya recibieron la notificación nos están invitando a una sesión de la Comur para el día 24 de agosto, donde son otros sesenta y tantos expedientes. Y por ahí nos están haciendo llegar el día de ayer la invitación a esta reunión de la Comur, creo que es el 24 de agosto, para otro paquete de expedientes que están llegando. Excelente. Sí, nomás, bueno, yo me pregunté en ese sentido, porque dije, bueno, no ha habido Comur y ya en la sesión anterior metimos un paquete bastante amplio, entonces desconocía que les hacía falta algunas firmas. Entonces, bueno, estoy en favor, obviamente, quería saber. Sí, sí, no, y claro, de hecho les comento que yo el día de ayer, de los expedientes que vienen, hay dos personas que uno de ellos es un apoderado legal, no ha venido a firmar, estuvo hablando que qué se puede hacer, pues si no viene a firmar, ese expediente, si no se completa de aquí a la sesión de la Comur, pues no se va a analizar o se nos va a decir, pues, que el expediente está completo, pero falta firma y quedaría posteriormente ese expediente que es una familia que ha pedido a Dijon, que no ha venido su apoderado legal a firmar el siguiente trámite que sigue. Pero está dentro de ese paquete, si se firma y todo, pues en la Comur no lo van a presentar ya como completo para que continúe. Quedaría ese, porque es uno de los que tengo conocimiento del siguiente paquete que se va a presentar. Bien, gracias. No, gracias a usted, regidor, y informo que el regidor Víctor se incorpora en este momento durante la explicación. Bienvenido, regidor Víctor Samuel de la Torre. Aquí ya está registrada su asistencia en el acta. Sí, muchas gracias. Buenas tardes a todos. El siguiente punto es un punto en el proceso de urbanización. Donde recibimos la solicitud por parte del arquitecto José de Jesús Aceves Cuellar, quien solicita el autorizar o que autoricemos que se escriture a favor del municipio una superficie de 4,686.55 metros como sesión para vialidades y una superficie de 3,794.53 como área de sesión para destinos del fraccionamiento denominado Real San Francisco. Este desarrollo habitacional se encuentra ubicado por la salida a la Colonia del Carmen. También, si ustedes, antes de llegar a la Glorieta, después de la gasolinera, a mano izquierda, ahí se encuentra este desarrollo urbanístico. Contamos con los documentos respectivos, como es el dictamen de la Jefatura de Ordenamiento Territorial, quien ya verificó y ratificó las cantidades mostradas. Se encuentra el plano o el proyecto definitivo de urbanización, que son los documentos que nosotros solicitamos para que lo podamos subir a comisión. Y, si es autorizado, pueda ser considerado dentro del Pleno del Ayuntamiento. No sé si hay alguna pregunta en relación a esta solicitud por parte del arquitecto José de Jesús Aceves Cuella. ¿No? Entonces, si están a favor de que se autorice la escrituración de una superficie de 4,686.55 metros cuadrados como área de sesión para vialidades y una superficie de 3,794.53 como área de sesión para destinos del desarrollo Real San Francisco, ubicado por la calle 5 de febrero, favor de manifestarlo. Se me congeló la pantalla. Víctor, no sé su voto. No está conectado. Creo que se desconectó. No está conectado. Se desconectó. Gracias. Entonces, estamos los seis de los que estamos presentes. El siguiente punto, recibimos solicitud por parte del ingeniero José Alfredo Martín Franco, quien nos pide que autoricemos escriturar una superficie de 3,462.15 metros cuadrados como área de sesión para vialidades del fraccionamiento Lomas del Carmen en su etapa 4, el cual se encuentra ubicado en esta ciudad de Tepatitlán. Les comento que este desarrollo habitacional se encuentra en Lomas del Carmen. Si ustedes entran por la calle Universo, hasta donde topan a mano derecha, sería la calle Galaxia. Igual, ustedes van a tener los planos ahí a la mano. Está en condiciones de solicitar la escrituración. Ya tiene su proyecto definitivo de urbanización como tal. Cuenta con el dictamen respectivo por parte de la jefatura de ordenamiento, quien verificó y marcó las vialidades y las cantidades que ahí se mencionan. La cantidad coincide con el plano definitivo que está firmado, que son los 3,462.15 metros. Entonces, ellos solicitan, si vemos a bien, que se escriture a favor del ayuntamiento esas vialidades. ¿Tienen alguna pregunta en relación a esto? Quiero hacer una aclaración. La pregunta quizás sería, oye, y las áreas de cesión para destinos, ¿qué pasó? ¿No hay áreas de cesión para destinos ahí o qué sucede? Este fraccionamiento, cuando inició su desarrollo, en los años, en el año 90, 98 más o menos, inicia su desarrollo. Ellos, en ese momento, la ley contemplaba que las áreas de donación podían pagarse de forma monetaria. Los recibos están anexos, donde ellos pagaron de ese espacio, quien era el propietario en su momento, pagó las cantidades que la ley establecía. Estos pagos se hicieron en el 2002. Por eso ahí no hay área de donación, porque la ley establecía que podían pagarla de esa forma. Sabemos que ya la ley no permite que se haga de esa manera. Entonces, igual, por si hay una pregunta, por eso en su expediente que van a recibir, van a ver recibos que amparan los metros que debieron de haberse dado como áreas de cesión en su momento para destinos. amparados con esos pagos. Si quiero hacer la aclaración, porque van a recibir unos recibos o van a estar en su expediente esos recibos. Entonces, si están a favor de que se escriture las vialidades de acuerdo a las cantidades señaladas en el dictamen de la Jefatura de Ordenamiento que amparan con el proyecto definitivo de urbanización, favor de manifestarlo. Ok, los seis. Muchas gracias. Y el punto siguiente. Recibimos un oficio por parte del licenciado Arturo Martín Franco en relación al fraccionamiento denominado Los Alpes en su segunda etapa, ubicado por la cabecera municipal. Ellos nos piden, ellos están urbanizando Los Alpes. Este sería para darle respuesta directamente al urbanizador con copia para obras públicas. Cuando hacen el desarrollo o realizan el desarrollo, ellos urbanizan un pedazo, 400 metros, urbanizan como vialidad y hacen una conexión a un colector. Por ahí pasa un colector. Pero esa área es un área de sesión para destinos que pertenece ya al ayuntamiento, pero fue donada por otro urbanizador que colinda con ellos. Ellos, repito, ahí pasa un colector. Esa área quedó en su momento cuando se hizo el San Alfonso. Pues pasa el colector por ahí, se queda como un área de resguardo, donde en ese momento no se hace infraestructura, hablando ni de casas ni de algún edificio. Ellos conectan la vialidad ahí, en esos 400 metros le ponen concreto y conectan la vialidad. Pero esa área de donación, repito, es propiedad del ayuntamiento, donde ya se convierte en vialidad. Pero ellos tenían que haber hecho un proceso de permuta porque tendrían que reponer esos 400 metros en otro lugar. ¿Qué sucede? Nosotros, para que no quede un hueco, es responderle al urbanizador y decirle, tendrás que realizar una permuta conforme a lo que la ley de obra pública solicita. Pero nosotros, por los tiempos en los que estamos, no estamos posibilitados para otorgar la permuta. Aquí la idea es para que no quede un hueco, responderle, si lo ven a bien, responderle al urbanizador, que tendrá que acercarse con la administración en turno y conforme a la ley, solicite una permuta y reponga los metros, que ahorita efectivamente ya están urbanizados si está permitido que se urbanice de esa manera como vialidad. Sí, sabemos que en esa zona, normalmente lo que es el colector o la conexión que viene del acuaférico y demás, pues una vialidad es la que normalmente queda. Pero debiesen de haber, en su momento, solicitado a la par que se autorizara la permuta para ellos reponer esos metros. Entonces, igual, ahorita ahí son varias etapas en los Alpes. Lo pueden hacer, pero nosotros estamos imposibilitados por los tiempos en que nos encontramos. Pero entonces, darle respuesta, la propuesta es darle respuesta al urbanizador y a obras públicas para que quede el antecedente, que tendrán que solicitar una permuta y con apego a lo que la ley de obra pública establezca en cuanto a los metros y los valores que ahí correspondan. Conchita. No me quedó muy claro. No se tendrá que parar el proceso de obra y poner algo, porque están utilizando como si fueran de ellos el camino que no es de ellos, que es una donación de otras. Entonces, desde ahí está mal el proceso. ¿Cómo decido en un terreno que no es mío hacer mi desarrollo? La obra en sí, como tal, no se ha recibido. O sea, no se ha recibido esa parte, no se ha recibido. Ellos echaron su calle, ellos tienen acceso por otro lado. O sea, ese desarrollo tiene otros accesos. Pero ahí, al hacer la vialidad de ellos, lo que ellos le siguieron 400 metros en área general, estamos hablando de 15 metros, 15 metros a lo largo, le siguieron en general. Lo que está es cerrado. O sea, ahorita no hay ingreso por ahí, ellos ingresan por las vialidades de ellos. Pero sí que queda el antecedente, porque cuando se pida la recepción de la obra, que será cuando se abra el fraccionamiento, nosotros anticiparnos dando la respuesta de que tendrán que solicitar una permuta para eso. Ya la administración siguiente podrá decir, pues no te doy la permuta y tendrás que cerrar y tendremos que recuperar. O da los metros en el espacio que correspondan. Repito, hay más etapas en ese mismo desarrollo. Esa etapa no se ha recibido. O sea, todavía no se han solicitado constancia ni demás. Ellos cuando ya lo hicieron, de alguna manera lo hicieron y checaron, pues esos 15 metros de largo, que son 400 metros de área como tal, porque es una vialidad de doble carril, es una vialidad que conecta doble carril a los Alpes, pues cuando la soliciten, ellos tendrán que comprobar dónde están esos metros en el desarrollo. Pero ahorita su ingreso es por su avenida que ellos tienen por San Alfonso y tienen una avenida de ingreso a los Alpes debidamente tipificada en el plano. Se los muestro así de manera general. Repito, no es un dictamen, sino da la respuesta. Aquí está el desarrollo. Esta es la parte del desarrollo de los Alpes. Toda esta zona. Ellos están ingresando ahorita a los Alpes por una vialidad. Ellos tienen su vialidad para ingresar. Pero tomaron esos metros donde conectaron otra vialidad, pero en un área de donación que era del municipio. Entonces, nosotros no estamos en facultad de solicitar o que nos soliciten permuta porque no lo podemos hacer, pero en respuesta a lo que aquí nos dicen es decirles, tienen que solicitar una permuta por esos metros y que aplique lo que la ley debe o considera en sus reglamentos de obra pública. ¿Carmelita? Gracias, Luis Arturo. Nada más una pregunta. En esos 15 metros que fueron donados por otra persona, ¿ya tiraron el pavimento encima de ellos? Pero pues eso no es correcto porque no les pertenecía. Tenemos un antecedente, si recuerdan, que hubo un urbanizador que vino y nos solicitó una permuta para hacer algo similar y nosotros les dijimos que era viable porque él quería hacer un puente, pero le dijimos que no estábamos en tiempo de autorizar permutas y él tendrá que solicitarlo en la siguiente administración. Aquí, ese espacio, se fueron de largo, con la vialidad, se fueron de largo, hicieron la obra, son 15 metros más o menos de largo por el ancho que tiene, son 400 metros aproximadamente que hicieron, le echaron concreto. Por eso, la idea es que quede el antecedente para que no quede ambiguo de que, ah, pues nadie nos dijo nada. No. A ver, tienes que de entrada solicitar un esquema de permuta o algo, girárselos a ellos, a la Jefatura de Ordenamiento Territorial, por eso hablaba de obras públicas, para que quede el antecedente que nosotros tuvimos conocimiento de esto. Si no después, ah, pues se hizo una calle y nadie supo nada, no pasó nada y no, ellos tienen que reponer esos metros y repito, en las siguientes etapas hay los metros para que se repongan. Que al final de cabo, en esa zona, San Alfonso, San Marcos, Santa Rebeca y demás, como hay, vienen colectores, viene el acuaférico y demás, el mismo Obras Públicas sugiere que donde vienen ese tipo de obras no se haga más allá de lo que es las vialidades, que vayan quedando las vialidades, que era lo más viable, pero debiesen de haber pedido primero la permuta. Pero ahorita, para que no quede, para que no quede de que no, nadie me dijo nada y se convirtió en vialidad, porque ahorita el plano de la segunda etapa está para que ahí mismo se diga, ok, me da los metros, aquí mismo, ahí en la segunda etapa para que queden los metros ahí en esa zona. Por eso yo estoy pidiendo para que no quede esto con la ambigüedad de que no hay una respuesta. Gracias. Entonces, la propuesta es responderle a la persona que tiene que hacer un trámite de permuta, pero con copia, jefatura de ordenamiento y obras públicas para que quede el antecedente de que tenemos conocimiento de que esos metros se tienen que reponer. Al hacer así la respuesta, ¿no estás aceptando que otros urbanizadores hagan las cosas primero y después pidan perdón? No, el detalle es que hay obras públicas al dar la respuesta a nosotros, ello tendrá que ver si, por eso hablo del reglamento de obra pública, si entra alguna multa o algo, ahí sí, ya cuando se revise, a ver, eso ya es ver, a ver, urbanizaste un espacio donde te fuiste y tiraste el concreto, no está ahorita, repito, no está abierto, nada más tiraron el concreto o si obras públicas toma la decisión, repito, de decir, levantas y vuelves a dejar como área de donación que estaba verde, también la puede aplicar, puede aplicar. Es que además, Luis Arturo, no nada más es abrir la puerta a que las cosas se hagan mal y después pues ya nada más lo remedies con una donación extra, ¿no? Entonces creo que sí, esto nos lleva a muchos problemas y desorden en urbanización y en nuestra ciudad, pero bueno, pues como dices tú, que obra pública haga lo que tenga que hacer y que decidan ellos, pero creo que sí, las cosas no están así de que pues repón con metros y ya, porque si no, esto das pie a un desorden urbanístico total. sí, de hecho, obras públicas aquí en su momento tuvo que haber supervisado y al ver que se estaban extendiendo en metros, haber detenido la obra de ese espacio, o sea, pero pues sabemos que el concreto lo tiraron de un día para otro, a lo que más o menos tarda, pero ahorita para que no quede el hueco como que nadie supo, necesitamos dejar el antecedente. Chacho. No tardío, sí, nada más este, pues sí, ahora sí que contestarle un poquito a Conchita, bueno, ya tenemos la bronca, hay que solucionarla, la propuesta obviamente es reconocer que está ese problema, que la siguiente administración va a tener que entrarle al tema, pero, dice Conchita, pues obviamente tendrá que haber una infracción, una violación a la norma, porque si no, pues sí, pues todo el mundo hace lo que, tiene muchos temas, todo el mundo hace lo que quiere, como pues no me cacha, ya la arme. Pero así hubo una violación a la regla, y entonces, bueno, hay que solucionar la bronca, pero con esa, pues con esa condicionante que es ver qué dice la ley o el reglamento para poner la infracción y en última instancia, quita tu concreto de ahí, vuélvenme a poner lo que estaba, ni modo, lo siento, pero son problemas que tenemos que solucionar, eso me queda claro, ¿va? Gracias, entonces, este no sube a sesión porque no estamos decidiendo, sino nada más estamos turnando a las dependencias respectivas para conocimiento de ellos. Entonces, si están a favor, les pido que levanten su mano. Gracias, Miriam, gracias. Perdón, el siguiente punto que serían puntos varios, yo tengo un punto vario informativo, si recuerdan, en la comisión pasada vimos el tema de la familia Alcalá Mezcua y quedamos que el dictamen iba a ser redactado por las instancias respectivas. El día de hoy tuvimos ya la reunión Secretaría General, Sindicatura, Dirección Jurídica, Obras Públicas, Jefatura de Ordenamiento Territorial y un servidor. Por ahí la regidora Miriam pudo constatar que estuvimos aquí reunidos y ya tenemos el dictamen que es el que nos van a enviar para firmas. Si recuerdan, en la comisión autorizamos que en lugar de realizar las obras de urbanización al predio se iba a cubrir la cantidad de 600 mil pesos, se iban a hacer las tomas de drenaje y las tomas de agua y el alumbrado. Eso fue lo que autorizamos. Pero, por ejemplo, ahí la regidora Conchita mencionaba de establecer plazos para una y otra parte. Hablábamos de los conceptos. Se reunieron estas áreas y el dictamen, lo primero es se van a dejar sin efecto todos los acuerdos anteriores para que no quede como en pedacitos de que sí que no. Quedan sin efecto los acuerdos anteriores y se redacta el nuevo acuerdo el cual ahorita voy a leer cómo queda el dictamen donde se agregan cantidades de metros donde se agregan servicios, cantidades en cuanto a los montos. El dictamen queda de la siguiente manera. Se autoriza dejar sin efecto el acuerdo 1189-2004-2006 de fecha 13 de diciembre del 2006 en cuanto a la permuta que ahí se autoriza en virtud de la inviabilidad de llevarlo a cabo con motivo de la modificación que sufre el proyecto del fraccionamiento calles de Alcalá. Segundo, se aprueba que el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco reciba el tramo que va del río Tepatitlán hasta la granja del señor Guillermo Navarro que forma parte del circuito interior de su santidad Juan Pablo II el cual perdón perdón estaba leyendo los antecedentes perdón lo retomo la Comisión Edilicia de Planeación de Desarrollo Urbano y Obra Pública en la sesión del 13 de julio del presente año aprueba por unanimidad someter a consideración del pleno del hacha y untamiento constitucional lo siguiente número uno dejar sin efecto el acuerdo de ayuntamiento 1189 2004-2006 de fecha 13 de diciembre del 2006 el 850 2015-2018 de fecha 6 de septiembre del 2017 donde quedaría punto segundo la familia Alcalá Mezcua se compromete a escriturar la superficie que resulte del levantamiento del circuito interior su santidad Juan Pablo II de esta ciudad en el tramo que va del río Tepatitlán hasta la granja del señor Guillermo Navarro tercero asimismo se autoriza que el municipio como pago por la superficie afectada al predio de la familia Alcalá Mezcua se comprometa a entregar la cantidad de 600 mil pesos la cual se pagará más tardar el 15 de septiembre del presente año además dotará de cuatro tomas de agua tres conexiones de drenaje y la línea de suministro de energía eléctrica a los tres predios que restan en dicho lugar de la familia Alcalá Mezcua cuarto se autoriza la subdivisión de los predios de su propiedad en los cuales se podrán los servicios antes mencionados y se enlistan los predios un predio de 4 mil 1.487 metros un predio de 1.391 y un predio de 765 quinto se faculte a los representantes del municipio la al presidente síndico y secretario general para que firmen la escritura correspondiente seis se autoriza que el total de los gastos que resulten por la protocolización de las escrituras correspondan y corran por cuenta del gobierno municipal ¿por qué se presenta de esta manera? porque estamos de alguna manera ya responsabilizando a los urbanizadores quienes ya antes de darles fecha ellos ya hicieron sus pagos respectivos pueden comprobar en Azteca que ellos ya realizaron sus pagos ya están realizando las obras que a ellos les corresponden para estar en posibilidad de que después de que si esto se autoriza hacer la recepción de esos espacios ya formalmente con escritura de ese tramo conforme a los metros que resulten desde el río Tepatitlán hasta la granja del señor Guillermo Navarro que es el referente en cuanto a lo que la escritura menciona no sé si alguien tenga alguna pregunta este tema si lo único si recuerdan en ese momento traíamos que cuando iban a pagar ellos y demás les digo que ya hay un recibo de pago ellos ya pagaron en Azteca nos corresponde a nosotros ahora el compromiso de pago es de nosotros por eso se establece la fecha del 15 de septiembre porque ellos ya pagaron ya se están haciendo pueden verificar que la lateral ahí de del circuito ya se está terminando entonces ahora sí que la pelotita quedó en nuestra cancha el compromiso era que quedara redactado por las instancias repito en la mañana estuvo aquí el síndico estuvo el licenciado Salvador estuvo el director jurídico estuvo Lucía Lorena estuvo el arquitecto Alfredo de jefatura de ordenamiento estuvo el ingeniero Francisco de director de obras públicas y un servidor ¿por qué? porque tratamos para que esto no quede con ambigüedades y ese es el dictamen que se va a subir que si vemos a bien ya está autorizado pero que damos el compromiso de que se presentara a la redacción que es el que ustedes van a recibir para firmas el día de hoy o mañana lo van a recibir a firmas no se vota porque ya está a favor únicamente es para la redacción igual si hay alguna duda el día de la sesión de ayuntamiento con todo gusto lo aclaramos ¿sí? por eso lo tomé como punto vario solamente informativo pues muchas gracias no sé si alguien tenga algún otro punto ok entonces pasaría al siguiente punto que es la clausura siendo las 12 horas con 44 minutos damos por clausurada esta sesión número 74 de la comisión edilicia de planeación desarrollo urbano y obra pública hoy 12 de agosto del 2021 y les agradezco la atención de que se hayan conectado les estarán notificando para recabar las firmas de los dictámenes respectivos y poder sacar las copias correspondientes muchas gracias por ahí estuvo nuestra presidenta conectada un momento escuchando los temas agradecemos que se haya conectado y pues nos estamos viendo y a cuidarse hay que cuidarse y cuidarse en serio muchas gracias a todos gracias buen día muchas gracias gracias